Dijo que son una bestia, que no les dañe, que ni se En ese momento Cell sintió el verdadero terror Madre, si se cayó duro ¿Y ahora qué hacemos? Déjame, le pruebo De una Pruebamosle de una y ¿Cómo está? Aló, 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 aló No funciona, aló, 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 aló No funciona ¿Qué fue? ¿Ya estás? Eh, sí, ya casi solo tuvimos un pequeño inconveniente ¿Y qué pasó? Eh, se dañó el micrófono La Yerí le votó Tranquilos, tranquilos, ante este tipo de situaciones Siempre hay que mantener la calma Madres, presta, presta, voy a ver si nos arreglan Voy a buscar servicio técnico Ya sabes que aquí en Ecuador es difícil Encontrar servicio técnico para estas cosas Capaz y no encontramos quien nos arregle Buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿En qué le podemos ayudar? Me ayudan arreglando este micrófono, por favor Claro, un segundo, solo le conectamos y ya está Dame un segundo Tres, tómalo o déjalo ¿Cómo estás? Bien, aquí quiero arreglar este micrófono Créeme que pagaría lo que sea por esto Lo que sea Sea así, ¿cuánto puede costar? No todo en esta vida Se puede pagar con dinero ¿Y qué puedes querer a cambio? Si deseas Aquí está un acuerdo de lo que necesito O sea, esto es un contrato Según esto me ofreces Otras cosas Incluso Más que un contrato Tres sesenta ¿Quieres o No confías en tu muchacho? O sea, iría con Lubek hasta la muerte ¿Entonces? O sea, tiene cláusulas de incumplimiento de tu parte ¿Te diste cuenta de que no vas a poder cumplir con todo? Estoy seguro de que puedo cumplir con todo Ahora ¿Puedes tú pagar el precio? Ya nada me sorprende Todo está raro desde ese día Ya está Ya puedes empezar arreglando el micrófono Pruébalo No le hiciste nada Pruébalo Ya sirve Aló, aló, aló Pruébando, pruébando, pruébando Ya sirve Ya ves Bueno Ya, gracias De todos modos ¿Te debo algo? Por ahora no Pero sabes que volveré a cobrarte Simón, Simón Nos vemos, gracias Mientras tanto El técnico Hey, señor Ya traje los cables Hey Mucho, mucho más tarde Ya vale así que pilas Nos vemos mañana Llega puntual Y costó mucho repararlo Digamos que tuvimos suerte Y costó mucho Y costó mucho Y costó mucho